Che pepino, levántate la catrera, que se ha roto la tijera de cortar el bacala. Que te acereino, que dormí pa' que yo cinche, anda a buscar otro guinche si tan es sueño pesar. Guarda, que te cacha el porvenir, ojo, que hoy anda el vento a la raza, y el que tiene guita lastra, y el que no se hace pa' quién. ¿Querés que me echabas y digas quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. ¿Con qué herramientas te ganamos la vida? ¿Con qué ventaja te pones mis ropas? Se me acabó el reparto, es salvavidas. Cacha esta onda, se acabó la sopa. A ver si así cobras un poco impulso, pa' que esta vida de ojos no se alargue. Ya estoy en tanta de llevarte a pulso, buscate un changador pa' que te cargue. Pero qué tipo atorrente y sinvergüenza. ¿Pero quién es tu cerreo, Carlito? ¿Quién es? ¡Pero no mangas! Este es el que apretó el tomate en la carmes, el único laburo fácil que se mandó en la vida. ¡Pero fíjelo, Carlito! ¡Ay no! ¡Ay no! Si hasta creo que naciste de un carozo, sos más frío que un bufoso, ya no te puedo aguantar. En la sangre me pusiste una bombilla y hoy me cerruté a la silla cuando me quiero sentar. De esta, ya no te salva ni el gol. Guarda, que se me pienta la piedra. Levantame la catrera, que voy a quemar el bolcho. ¿Querés que me dé llave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta. ¿Qué, qué, qué, qué sos? Ya me tienes eso. ¿Qué sos? Está, está, está. El que atrasó el reino.